Música Palmas, 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 palmas Palmas son ello Bueno, los solteros Conocí al amor calling to call up Conocí al amor como el lorte ya stack up Puedes recibir que Jiajian to ability torell do Y ganar a la cuerda y al red level Y de la muerte nadie te puede calmar me quedo así yo no quiero que nadie yo no sé, yo no quiero que como me quedo así la luz de la pared más fuerte dale vamos con la vida yo la médica la quiero de vacaciones y en mi veron yo no quiero que nadie llore opa, mañana, mañana mañana eso vamos a probar esta noche sematilla de boda con matilla de río eso dice y dale 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 como una vez más Seguimos, seguimos, despierta, cuando llega Lucho. Arriba, bajo, en su No es de mi barrio que unión especial Desde el calón me trae marigando Pero me muero para ver en una mención consigo No te esperas, no me hace que esperar así Sin cauditos has dormido ¿Cómo dice él? No te esperas, no me sólo le voy a tener No me entiendas la noche ¡Todo a poner en la ciudad! ¡¿Qué quieres más de lo que mereces el amor? Es que te necesitaré Nuestro querés, no te necesitaré Tengo tiempo que no te quede Pero me lo quiero tan por yo de mí Tú lo eres yo de sí Tú lo eres yo de sí No te am pero no me lo aboraré yo de ti yo de ti yo de ti yo de ti quiero que la mierda por este amor cuáltame arriba 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 eso que las espalmas no viva la fiesta tengo un fin de guitarra que voy con mi chai seguimos hacemos así el pibe que no se palma se levantó una mía y no se le paló palma, 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 palma palma la chica que no se palma no se bañó a pedirle a Choco palma, palma, palma solo en tu boca dice solo en tu boca yo me ganaba solo en tu boca solo en tu boca te quiero volar a mi no me importa que tú no vas conmé porque si te lo piensas voy en el río tu piel prepara a ti si te pones si te pones sí te pones si te va el sol, yo quiero que ven en la presa, solo en ti no voy a matar. Una más y no podemos más, todos, una más y no podemos más. Ahí está, está la enfetera presente. Dice, una mamadita, no más lo que quiera, una mamadita, no más lo que quiera, una mamada arriba, vale, vamos a ir y sal, vale, vamos a ir y sal, ¿qué? Arriba, tomando la esquina, arriba, tomando la esquina, arriba, tomando la esquina. Vamos a bailar, dale, ahora sí chocórate, el que nos salta, se recibe el aburrido a mi fiesta dale. ¡Ay! 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 Canción ¡Gracias por ver el video!